hola chicos sean bienvenidos otra vez a mi canal el rinconsito de gel se preguntarán por qué tengo este desastre del cabello o sea todo horrible pero es a propósito porque hoy voy a probar en presencia de ustedes un equipo vamos a decirlo así que me enviaron con fines de prueba si estaba un poquito ansiosa de saber cómo funciona si realmente resulta porque hemos visto muchísimos vídeos de esto por internet especialmente aquí en youtube de vídeo review de cómo funciona este producto etcétera realmente le estoy hablando de esto qué es esto un cepillo laseador va mucho la atención este cepillo porque veo que hace la función de una plancha y lo veo como práctico pero no sé si en mi tipo de cabello va a resultar porque porque tengo un pelo a pesar de que es lacio pero es una hebra bastante fuerte y difícil de manejar con la plancha me va maravillosamente pero con este cepillo veremos si me va a ir también por eso quise hacer el vídeo review para mostrar les y a mí misma ver cómo se utiliza cuáles son los resultados y se realmente da lo que promete viene esta hermosa caja negra un material fuerte y su presentación es así esto que van acá es un como un bolsito muente la de gamusa este que viene así fíjense tiene hasta el logo de la marca una presentación muy bonita y la caja también contiene un guante protector que tiene como bolitas así como de de goma y también adentro está el manual o sea esto es más que el manual esto es como se utiliza acá y el manual este sí es el manual acá está vamos a ver lo que es el cepillo en sí estamos este plástico y este es el cepillo tiene acá el cordón esta particularidad que me encanta que da giros de 360 grados lo que te permite a ti que el cordón no se te enrede mientras tú lo estás utilizando acá tiene el botón de power aquí tiene una pantallita donde te indica la temperatura acá estas son las cerdas viene como fíjense como de manera puntiaguda estas del centro son planas totalmente planas la parte del centro son como rosadas tienen algo rosado y fíjense que el cepillo como que baja cuando lo presionas encima su diseño es bien ergonómico esto acá es un material fíjense totalmente diferente a la parte de atrás que es como brilloso aquí es opaco y así mismo es la forma en que se siente o sea no resbala es como para que tú lo agarras y no se te resbala hora de probarlo ahora voy a soltar este desastre de pelo que tengo voy a dividirlo voy a hacerlo como lo hago habitualmente con la plancha yo lo divido en cuatro partes siempre comienzo con la parte de abajo lo voy dividiendo en secciones así lo voy a ir pasando entonces veríamos cuáles son los resultados acompáñenme en esta aventura a ver qué tal me va a quedar este cabello utilizando este cepillo laseador de la marca miro y esto yo con mi desastre de cabello miren cómo está este pelo horrible yo voy a proceder a trabajar primero esta parte esto aquí lo voy a recoger también y antes de empezar a cepillarlo voy a utilizar este spray protector para el cabello de la marca hs y profesional es un spray de argan que te protege contra el calor entonces comienzo voy a recoger el pelo aquí de este lado como la parte de atrás y este voy a tomar mi guante protector lo voy a colocar en la mano izquierda pues como soy derecha obviamente voy a utilizar el cepillo en la mano derecha tomó el cepillo ya está en temperatura 380 lo puse en esta temperatura maneja esta temperatura muy bien para lo que es mi cabello voy a dividir primero el cabello en secciones comenzaré con esta pequeña parte acá y esta otra la voy a recoger con la pinta así vamos a hacer la prueba con este mechón comenzaré echándome el spray protector para que comienzo y lo presiono hacia arriba y lo alo se ve todavía como con mucho frizz chicos así viene quedando mi cabello ya la parte de abajo la lice totalmente con mi cepillo se nota la diferencia está más lacio y brillante y suelto y se ve muy bien o sea me gusta voy a continuar ahora con la parte de arriba la voy a desatar esto lo voy a tirar para atrás y esta la suelto tengo mucho 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 cabello señores voy a tomar la parte de atrás comienzo siempre con la parte de atrás tomo un mechoncito y la otra parte pinza la agarro spray protector para el calor comenzamos y termine con la parte completa del lado derecho de mi cabello fíjense como va quedando queda así ahora lo que voy a hacer es tengo este aceite de arcán es de la misma marca que el spray protector voy a aplicar un poco en el cabello principalmente en las puntas fíjense como quedó quedó bonito me gusta lo lacio suelto las puntas si encuentro como que no le da mucha forma a las puntas imagino que por lo difícil que es darle la vuelta a la parte final o sea por ejemplo así cuando le hacemos esto o sea quedan como un poquito pero si tienes una plancha o una tenaza puedes darle un poquito de forma con esto ahora voy a darle finalidad a todo el cabello ahora voy a continuar con la parte derecha esa parte si me la voy a volar completa para luego ya mostrarles el resultado ok este es el resultado final miren como quedó mi cabello más bonito está sueldecito está suave me gustó pero tengo algunas observaciones que hacer lo primero que voy a decirles es que hay bien fácil de usar pero si usted como yo tiene muchísimo cabello recuerde que tiene que disponer de bastante tiempo para trabajarlo después no sé si es por la falta de práctica pero me costó bastante tiempo poder terminar toda toda mi cabeza porque tenía que hacerlo con enchones pequeños para que me quede bien bien lacio bien bonito ya también les mencioné el tema de las puntas las puntas quedan un poquito sin forma lo cual tendríamos que tomar una planchita para darle vueltas me calienta bastante rápido tienen que tener cuidado al manejarla para no quemarse yo trabajé la mayor parte del tiempo sin guantes o sea me gusta hacerlo sin guantes usted es la persona que no aguanta mucho el calor y necesita utilizar guantes pues le recomiendo que lo use pero en el caso mío no me molesta tanto por lo que entonces opto por no usarlo porque siento como que no me deja manejarme bien y este en particular como tiene estas cositas de goma en la parte en la superficie el cabello como que se pega y jala entonces no me gusta me lo quité y trabajé todo el tiempo sin la mayor parte del tiempo sin guantes si no me gustó lo recomiendo yo les voy a dejar el enlace donde lo puedes conseguir la página está abajo en el cuadrito de información es una buena opción y yo si lo voy a utilizar varias veces a ver si me acostumbro a ver si puedo manejarlo mejor y así agilizar un poquito más el proceso a mí me tomó más de una hora completar mi cabeza entera de imágenes nada esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy yo espero que les haya gustado y si fue así no se olviden de regalarme mi like mis redes sociales como siempre se las voy a dejar acá abajo en el cuadrito de información para que ustedes me conozcan un poquito más fuera de este mundo de youtube así también de invitarles a suscribirse si no lo han hecho si esta es su primera vez viendo este vídeo pues le agradezco el apoyo y también le invito a suscribirse en el botoncito rojo que está debajo de este cuadro de vídeo yo me despido aquí nos vamos a ver en un próximo vídeo que será muy pronto y le mando muchísimos besos será hasta el mundo, bye!